Muy buenas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vamos a hacer las votaciones para los SELLAND 2022. Daré mi opinión y bueno, vamos al vídeo. Clip del año. Para mí tengo un claro ganador aquí en Clip del año, ¿vale? Para mí está entre el de Rubios y el de Gerard Romero. Acabas de decir, tú acabas de decir... ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción, espérate, espérate. Tengo que hacer una jaca. Un momento, aguanta, aguanta. Espera, me está por listo. Aguanta. Momento, momento. Le tengo que agradecer a la gente. Un saludo, Luis. Ya va, ya va, ya va. La cara de Luis Suárez. Es que esto es histórico. Ya está. Y después tengo que hacer así. ¿Qué es eso? Me pregunta qué es eso. Es que esto es histórico. Este Clip es el mejor del año. Sin duda y como no lo gane este... Bueno, ya para mí es un robo los SELLAND. Ya diré ahora por qué. Pero como no gane este, se confirma. Porque esto es mi curro ahora, Luis. Ahora la gente me tira suscripciones para que yo pueda vivir. Y entonces... ¿Y de esto vivís ahora? De momento, sí. De momento... Bueno, de esto... Pero es que te ríes. A ver... ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que...? Para mí se lo lleva la jaca de Gerard Romero. Fail del año. El reloj inrompible de Masi. Yo creo que este tiene que ganar. ¿Vale? Este es mi ganador. Es que en una publicidad... Una publicidad de un reloj que es inrompible y lo rompe, lo tira a suelo y lo rompe. Eso es... Es que tiene que ganar. Lo demás no es nada. O sea, lo demás... Rinkra. Un fail, ¿no? Rinkra en general como fail. Vale. TheGrefg siempre gana. Pero para mí es esto. Además, Masi es andaluza. Creo que lo gane. Enfadado o enfadado del año. Luzu, para mí es el ganador. El hijo de la gran puta. Momon, Momons. Como te pillo por la... Momon, como te pillo por la calle, viejo palito, Momon. Está gracioso. Por el micro que tiene, ¿no? Ay, el de azul, el de azul y su puta madre. De verdad, este ojalá, de verdad, que se muera toda la familia en un viaje a Benidorm. ¡Me han robado la cola ahora! ¡No te lo creo! ¡Ya ha terminado la partida, eh! ¡Hala terminada la partida! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! ¡Vale, tu hijo está! ¡Tú hijo tiene miedo! ¡Una final decente, tío! ¡Qué manía con innovar! ¡Que no quiero innovaciones! ¡Ponme lo que me gusta de siempre! ¡Qué manía! Y este hombre grabó un vídeo del camino al éxito. Hace años. Y mira ahora. ¡Qué grande Luzu! Para mí Luzu, claro ganador. Comprobar cosas nuevas ya todos los juegos. ¡Métete la innovación en el objeto! ¡Vaya, échate una, perfecta! ¡Vaya, espera a un niño de mierda que está en algún sitio! ¡Vaya, te forro! Me dieron un botón para acabar con la mitad de la oportunidad. A veces me lo pensaba, ¿eh? ¡Joder, hijo de puta de la pool! Le rompería la mandíbula entera de una hostia. No clasifico, chavales. Un hijo de perra negro... ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me ha intentado... ¡No, me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Oye! ¡Me cago en toda tu familia muerta! ¡Eh! ¡Ruzu! ¡Que eres padre, coño! ¿Qué, qué? ¡Que eres padre! Bueno, lo que tiene que ver, como que no hay padres subnormales. Yo, como no estoy en directo y no puedo perder followers, me cago en vuestra puta madre. Me agarra el del huevo frito. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Suéltame! ¡Y ya está el regaliz, aquí tocando los cojones! ¡Me han tirado la línea de meta! ¡Regaliz, hijo de puta! ¡Regaliz! ¡Me ha tirado la línea... Y yo... ¡Patata! ¡Como no gané este! ¡Baile del año! Aquí lo tengo clarísimo. ¡Me están grabando, bro! ¡Me están grabando, bro! ¡A mí me están grabando! ¡Me están grabando, bro! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está grabando! ¡Eh! 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 Lo tiene que ganar, este chaval! Que vaya a los Eslans, vaya a México y se va a llevar un premio. Ojalá. Vamos a hacerlo. Esto fuera el pueblo. Llevo todo sin duda para él. Roleplayer del año. Debe decir que no veo mucho rol. En 2020 sí que vi mucho. Vi mucha Reborn. A Maximus. Pero ahora nada de nada. A Perchita también. Aquí voy a votar a Maximus, tío. Para mí es el mejor. Jugador de eSports del año. No conozco a nadie. No veo eSports. A no ser que no sea del regativo Thunder. Así que... Al azar. Mejor cobertura informativa. Este me gusta, este premio. Tamayo. Sin duda. Sin duda Tamayo. O sea... Vídeo tras vídeo tras vídeo. Obra audiovisual. Tras obra audiovisual. Lo de Tamayo es increíble. Tus vídeos de... Bueno, las sectas... Ahora el último que subió creo que fue el de... El de las alcantarillas, ¿no? Con un atracador de banco. Son obras de arte lo que hace este hombre. Sin duda. Mi premio es para Tamayo. Ojalá, ¿eh? Lo gane. Caster del año. Aquí lo mismo que en los eSports. No consumo mucho esto. Sé que Cristinini y Necro se han bajado, ¿no? De este premio. No quieren que lo voten. Y de los demás no conozca nadie. Streamer IRL del año. Aquí sin duda. Quieren que ir. Sin duda. Ah, mira. Estaba viviendo en la calle también. No sabía que estaba nominado. Este tío es un crack. Este tío es un crack. O sea, este tío me cae muy bien. Sobre todo lo veo por TikTok. Que es donde suben los clics así chulos. Que le pasa de todo por la calle, tío. Es normal que está siempre grabando, ¿no? Está siempre en directo. Pero voy a votar Greenhair por los clics que ha tenido este año. Porque no le da vergüenza a nada, tío. Y ha sido lo que ha hecho este año en Twitch. Increíble. En Japón sobre todo, ¿eh? En Tailandia. Greenhair es mi ganador. Canción del año. Lo mismo aquí. No consumo. Ors lo más o menos. He escuchado algo. Las de Ricky Eddie algunas sí que escucho. Los demás no los conozco. Mira, voy a estar Ricky Eddie porque es el streamer que más veo. No, lo demás es que no los veo. VTuber del año. Más de lo mismo. Aquí mi voto no vale. Tal show del año. Que no esté la Cuba virtual. Pues no lo sé. Club 113 lo llevo viendo uno o dos meses. Y me encanta, ¿eh? O sea, que me gusta mucho. El primero que vi fue el de Mr. Jagger. Y me encantó. Después he visto el de Masi, el de Lethal Cry, sí, y demás. Chulo. Pero, bueno. Wild Project está aquí. Los demás, este no lo conozco. Este tampoco. Este sí. Este está muy chulo también. Este tampoco lo conozco. El Interneto que, bueno, siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y el Ithal que es el de Ricky Eddie que también lo he visto. Y... Está guay que se meta ahí, ¿no? Con pocos podcast que lleva. Pero, bueno. Wild Project para mí. Evento del año. Que está aquí la velada, ¿no? Yo creo que este premio se debe de llamar la velada del año. No evento. Lo voy a votar. Pero, bueno. El de los Globos está muy bien. Este no sé qué es. Tizas Teche estuvo muy bien. El partidazo es muy bien. Esto no lo vi. No me gustan las motos ni los coches, así que... No sé ni lo que es. Esto tampoco sé lo que es. Las campanadas de Ibai estuvo muy bien. Yo vi las campanadas con Ibai. Y este año si las hace las voy a volver a ver con Ibai. Y el Stream World Championship estuvo muy bien también. La velada del año, sin duda. ¿Streamer Revelación? No ni. No lo conozco. Karona para mí no es revelación porque lleva dos o tres años ya. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Este tampoco lo he visto en Carvalanguillá. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Para mí no ni. La revelación para mí fue cuando en GTA hizo de policía. Y me hartaba de reír, tío. Cuando se encontraba con Auron y eso. Mejor miniseries de contenido. El Solos Lava, Ormigeo. De momento no conozco ninguna. Esta tampoco. Esta tampoco me suena, pero tampoco. Tampoco. Ridicelar, esto miniserie. No tiene sentido. Los Saus fueron muy chulos. Squid Craft son muy chulos. Esto tampoco sé lo que es. Y el torneo de Modern Warfare 3, que para mí es el ganador. No fue una miniserie, fue un directo. Pero, tío. Este directo. Que juntará a los streamers más antiguos. O youtubers más antiguos. De España. Que lo juntará de nuevo a todos. Que después. El beef más grande de Twitter de estos últimos años. Entre Willyrex y Grefg. Y que Stax y Willy jugaran de nuevo. Para mí esto es la serie del año. Bueno, la miniserie, como ven aquí. Era un stream, pero para mí esto se lo tiene que llevar, tío. Encima que lo hice yo, Juan, ¿no? Un andaluz. Se lo tiene que llevar. La mejor serie de contenido. No la he visto. E-Golan está muy chulo. No la he visto. No sé ni lo que es. Carmelan, por supuesto. London. Esto tampoco sé lo que es. Mundial Formula 1. No lo he visto. No me gustan los coches. Mundo León tampoco lo he visto. Y suena a furro. Así que no lo voy a ver. Mundo Pixelmon. Guay. La Twitch Cup. De Pokémon. Y Tortilla Land 2. Se lo llevará Tortilla Land 2. Porque esto es por fandom. Pero para mí es la Pokémon Twitch Cup. Y no voy a decir por qué. O sea, quien la haya visto. Y quien la haya seguido. Lo sabrá. Y streamer del año. Aquí voy a decir ya mi opinión sobre los premios Inland. Y es que me parece muy feo. Que votemos nosotros. Que vote el pueblo. Porque se lo va a llevar el fandom. O sea. ¿Tú te crees que? Es que River no sé quién es. Express no sé quién es. Pero tú te crees que esta gente se lo va a llevar. Estando aquí Auron. Estando aquí Ibai. Eso se lo va a llevar el fandom. Igual que las miniseries. En las series. Se la va a llevar Tortilla Land. Y no es la Twitch Cup. Que ha sido lo más currado. La miniseries. Se la va a llevar. Los Squid Game o Sao. No se lo va a llevar el torneo de Yohuan. Pero eso es fandom. Y para mí. Eso no sé de haber hecho así. Que haya visto Twitch. Que lo voten. Lo grande que lo voten. Y que haga las votaciones. El Quackity este. Que es de México también. Gente de todos los países. Porque ¿qué pasa? En el fandom. Reina Latinoamérica. Los latinos que ven. O streamers latinos. Yo soy español. Yo a latinos no veo. Porque no me gustan sus chistes. Su humor. Su jerga. No me gusta. Y yo veo a Yohuan. Yo veo a Yohuan. Y veo a Ibai. Y a Rubio también. Claro. A los demás. Pues no puedo opinar. Porque no los veo. Esto se lo voy a ir al fandom. Pero para mí. Yohuan. Eres mi ganador. Sin duda. Y estos son mis votos. La Haka. Masi. Luzu. Nota este con el puro. Maximus. Esto no vale. Tamayo. Este tampoco vale. Grenhead. Ricky Eddy. Tampoco vale. Well Project. La Venada. Noni. Yohuan. La Twitch Cup. Yohuan. Esas son mis votaciones. Y. Hasta aquí el video chavales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego amigos. Yohuan. Bye. Yohuan. 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 No. Yohuan. Yohuan. Bajo el video.